Salió con famoso Joel, además de Tiago, que ya romántico. ¡Epa! No te voy a pedir el nombre porque... Para que lo grabo, que esto lo quiero saber yo también. ¿Tuvo romance con famosos? No, no, no. ¿No, no, no? ¿Seguro? No, no, seguro. No me amientas Joel, que feo. Eh, no. Decí que suma. ¿Propuestas? Porque a veces no tenés romance, pero tenés propuestas. ¿Es cierto que trabajaste en el Golden, que fuiste stripper? Sí, es cierto, es cierto. Y ahí no se te tiraba. Ah, entonces te debo avistos. Lo debemos haber conocido. Las señoras. Yo trabajaba para pagarme... Viejas boltoneras. No, pero yo fui a trabajar. Sí, claro. Para la investigación. Ahí nos acercaron famosas para ofrecerte dinero. Sí, sí, hubo de todo. ¿Y agarraste viajes alguna vez? En las redes es un montón. Me han ofrecido dinero para... No. Sí, y un montón. ¿Cuánto? ¿En serio? Sí. ¿Cuánto y rechazaste? Y... ¿Qué sabes si rechazaste? Ay, me da vergüenza, pero bueno. No, sí, no. Mirá, mirá el número. 80 mil. ¿Dólares? ¿Dólares? ¿No agarraste? No. Porque era... No sé. No, no, no. No seguía más. ¿Pero era muy escracho? Porque era político. ¡No! Un señor. Era una pareja. Ah, una pareja que quería sumar. Una pareja que quería ser como una... ¿Una pareja hetero? O sea, hombre-mujer. Hombre-mujer. Quería que yo acceda a hacer un video y no sé. Es un depo. Yo no seguí más. Bueno, 80 mil dólares el DIPI recorre el mundo, mínimo. Pero para, 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 para. No era solo... Era una pareja. Un político conocido, claramente. Se ha escuchado político, Nancy, en el interés. Para ver para dónde vamos. No es a ti, no te va de la tarde. Un político conocido, o sea... Conocido. Yo te digo, si lo decís, estás en cadena nacional de acá hasta el 2019. No, 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 pero para mí. No, no, pero para mí. No, no, pero para mí. No, es nuestro último programa. El detalle es que ofrecieron. O puede bailar en el último programa ya. 80 mil dólares. Yo empecé a dialogar. Por eso. Entonces me hice un poquito el lindo. No, porque yo no creí. A mí por 150 pesos lo digo acá. Para el político que subo un cargo. Sumando, 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 hasta llegar a... ¿Está en vigencia el señor o desapareció? Y eso fue hace un año atrás. Ah, bueno. ¿Está en vigencia el cargo? ¿Está en vigencia el cargo? Nos estábamos muriendo de curiosidad. No, no seguí más. No quise meterme con eso. No quise meterme con eso. ¿Eh? ¿Querían filmarte? Sí, por eso. Bueno, por eso la cifra. Imagínate. Además, vos estabas con Tiago. Porque vos estás de novio con Tiago hace tiempo. Claro, claro. Bueno, pero el cliente no sabía. Igual yo le pregunté. Ah, le pregunté a Tiago. A ver qué decía. ¿Qué es lo van a saber? ¿Cómo lo quiero? Me encanta. Se quedó pensando, ¿eh? Lo dudó. Pero no.